Juan Antonio Cortés Juan Antonio Cortés Hay gente que duerme y al despertar No sabe distinguir el sueño de la realidad Hay gente que vela en la oscuridad Sin saber a quién está esperando Ver llegar, ver llegar Todo el mundo sueña, yo también Hay gente que lucha por un ideal Portando banderas que el viento va a retar Hay gente que aspira a hacer algo más Sin saber que su tiempo ha terminado Y no, no, no No, 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 no Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Hay gente que muere por encontrar Lo que el destino no le supo brindar Gente con malicia, gente sin maldad Mientras el mundo va girando Sin parar, sin parar Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Soy ya viejo Ya me venís Y os dejo con mi bendición Mi epitacio con sangre escribiré Y desde mi agujero como envidia Os diré adiós Os diré adiós Adiós Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video